El once de memoria que sale ya para el Real Madrid, sin ninguna duda es este el equipo A, el equipo titular, el equipo de Champions y el equipo de la final de la Copa del Rey, que lo repitieron muchas veces en la conferencia de prensa, tanto Carvajal como Ancelotti. Quieren ganar esta final. Esta final es el único título que le falta al equipo para haber ganado todos los títulos posibles en estos dos años. Lo ha dicho Ancelotti varias veces y creo que está claro, si van con todo lo que tienen y lo mejor que tienen es porque quieren, por supuesto, este título y no lo menosprecian. Y hablaron de eso también. Dijeron que el Real Madrid normalmente le da poca importancia, pero en las primeras instancias, ya cuando se llega a semifinales y a final, se la quiere ganar y lo demostró con el Barcelona remontando ese 0-1 y por supuesto quiere hacerlo mañana. Pablo, ¿cómo te va? Buenas noches, buenos días para vos ya en la madrugada, no chiquisaqueña, sino de Sevilla. Contame, ¿qué se dice respecto al Madrid de Liga? ¿Será que este once de lujo que tiene ahora fuese distinto si todavía el Real Madrid tuviera el objetivo de Liga y no estaría tan relegado con un Barcelona prácticamente campeón? O sea, ¿capaz y podría descuidar un poquito más si el panorama hubiese sido distinto en Liga? Mira, esa te la debo, Carla, porque claro, te voy a dar mi opinión, ¿no? Digo mi opinión porque claro, esto no se le preguntó a Ancelotti, porque a Ancelotti no le gusta hablar de supuestos, ¿no? Entonces capaz que prefieren ni siquiera preguntarle eso. Te hablé de los rojillos, mira los rojillos que están pasando de fondo, ¿eh? Los rojillos, mira. ¿Viste? Esto está lleno de rojillos. Están borrachillos también, ¿no? Están haciendo la previa. Bueno, te decía, yo creo que si la Liga estuviese en juego, ay, ahí es, da para pensarlo, ¿no? Da para pensarlo y también tendría que ver por ahí el rival de Liga, ¿no? Porque ya no te olvides que sería Copa del Rey, final, partido de ida de Champions, Liga, donde tenés que poner, digamos, un equipo importante porque la peleas todavía. Claro, el Champions de vuelta. El Champions de vuelta sería, sería, sería complejo. Pero claro, tenés el fin de semana, es decir, pensá en esto, pensá que el Real Madrid, con respecto del City, llega con ventaja, llamémoslo así, entre partido de ida y vuelta. Porque en la Liga, a la mitad, sabemos que el Madrid siempre quiere ganar todo lo que juegue. No creo yo que el Madrid vaya con un equipo totalmente alternativo en Liga. Pero sí le puede dar descanso a algunos jugadores. El City, por su parte, está peleando en la Premier, ¿no? Es decir, la Liga, pero no tiene una gran ventaja. No puede relajarse en la Premier. Creo que en ese sentido el Madrid todavía podría llegar mejor a la vuelta. Evidentemente, el partido de mañana lo saco de ese duelo de Champions, pero tiene mucho que ver porque si vos perdés la Copa del Rey, lo que decíamos, le has golpeado, ¿no? Venís de perder con la Real Sociedad, venís de dejar la Liga. Te gana la Copa del Rey el Osasuna, que lo decía Ricardo, ¿no? Es decir, duele perder con cualquiera, pero aún más con un equipo que en los papeles es menor, decís, bueno, si no le gano a los Osasuna, ¿cómo le voy a ganar al City? Entonces, es complicado si es que no se le da el partido al Real Madrid mañana. Sí, pero a ver, recordando un poquitito, ¿no? El tema este de Liga, en su momento todavía peleaba Liga y por Copa del Rey lo dio vuelta frente al Villarreal, lo dio vuelta frente al Atlético de Madrid y todavía tenía chances. Es decir, que se jugó cada partido con toda su gente, ¿no? Le guste o no, regular o no, buen partido o no, metió todo Ancelotti, ¿no? O sea que si estaría en Liga, yo creo que tampoco resignaría esta Copa del Rey. Pablo, hay una falta de respeto. Che, hablemos de Osasuna, por favor, este equipo que tiene ahí la posibilidad de hacer historia. María, contanos, por favor, ahí bajas, ¿cómo llega este partido? ¿Cómo se maneja? Porque también Arrasate habló hoy, ¿has visto algo? Contanos. Sí, bueno, a ver, primero una de las cosas que dijo Arrasate en conferencia de prensa y yo le pregunté al respecto de eso, es si creía que él lleva cinco años en el Osasuna y es poco habitual en el fútbol mundial, ¿no? Ni hablamos de nuestro país, pero sabemos lo difícil que es para un entrenador mantenerse en el cargo ese tiempo. Entonces yo le pregunté si esta final era consecuencia de ese tiempo y de ese proceso y si creía que ganando esta final ganaba más tiempo, ¿no? Porque los resultados te permiten tiempo para seguir en ese proceso. Y él me dijo que indudablemente esta final y llegar a la final era producto de ese proceso y de esa confianza que él recibió, pero que no se conformaba. No bastaba con llegar a la final. Ellos quieren ser campeones y creen tener con qué. Digo Sport.